Si vamos a ver el segundo tema, es para ti que nos miras, que nos escuchas bien que bonita Su amigo y servidor haga power y sus teclados, se titula el cuento, pasa Su amigo y servidor haga power y sus teclados Su amigo y servidor haga power y sus teclados, se titula el cuento, pasa Su amigo y servidor haga power y sus teclados, se titula el cuento, pasa Su amigo y servidor haga power y sus teclados, se titula el cuento, pasa Su amigo y servidor haga power y sus teclados, se titula el cuento, pasa Su amigo y servidor haga power y sus teclados, se titula el cuento, pasa Su amigo y servidor haga power y sus teclados, se titula el cuento, pasa ¡Vamos! ¡Vamos!